Óscar Larios es el nuevo curador de Barranca Bermeja. Este ingeniero civil con más de 15 años de experiencia sostiene que desde hace varios años ha trabajado en esta cartera, pero de manera externa. En el año 97, cuando se inició la curaduría, estuvimos con mi hermano, Roberto, en un proceso casi permanente de 10 años, estuve con él. Además, Larios manifiesta que están realizando los trámites ordinarios en la curaduría, de manera que el cambio de curador no afecte notoriamente a los barranqueños. Afortunadamente, digamos, cuento con un gran equipo. La curaduría tiene un equipo muy bien formado, unos profesionales que saben claramente qué es lo que hay que hacer. Y pues las cuestiones se siguen dando de la manera como se venían dando cuando estaba el curador. El nuevo curador afirma que la curaduría seguirá velando por el cumplimiento de las normas en la construcción de la ciudad. La obra que se haga aquí en Barranca, sí, tengo una licencia. Y tener licencia es cumplir con unos requisitos, sí, para que la ciudad cada día sea mejor. Óscar Larios sostiene que los grandes proyectos de Barranca Bermeja seguirán sus cursos sin traumatismos.